Quería preguntarles también, siguiendo con el marco de las cuestiones locales, de las cuestiones de nuestra ciudad, si saben algo al respecto de estos incendios que se generaron en la planta de residuos sólidos urbanos, que también preocuparon a toda la comunidad. ¿Saben algo al respecto? ¿Hablaron con alguien? ¿Preguntaron? ¿Se interiorizaron en el tema? Sí, sabemos, porque aparte ha habido una comunicación de parte del director de Medio Ambiente, el señor Cantarella, que ha hablado por los medios, así que estamos informados de lo que pasó, más allá de que sabemos que es un incendio típico de nuestra planta de residuos, donde lo único que se hace lamentablemente es almacenar residuos, amontonar residuos y no darle el tratamiento adecuado. Eso trae como consecuencia que se produzcan los incendios, que no los genera nadie, a veces puede ser que alguna vez, intencionalmente, alguien haya incendiado a propósito, haya generado un incendio a propósito, pero no hay ninguna causa abierta por parte de la municipalidad, nunca se descubrió eso, pero sí sabemos de que se generan espontáneamente porque al haber tanto residuo amontonado, se generan gases subterráneos que eso hacen que en algún momento se prendan fuego. Sí, la explicación que dio el director de Ambientes, es verdad que es como esto que dice el turco, pero ahora aparentemente se solucionó la situación, ¿ustedes saben cómo? A ver, el tema es así, según dijo el director de Medio Ambiente, esto se podría haber previsto, si hubieran tenido ellos en la planta de residuos urbanos, la máquina que ellos tienen operativamente, o sea, necesitan camiones y máquinas para, ya que no se les está poniendo la capa geotextil, que es lo que habría que poner, para que los lisiviados no contaminen la napa freática y el agua de salto, eso no se está haciendo, pero mínimamente se podría ir enterrando capa por capa con tierra y desparramándole tierra arriba para que no se produzca ningún incendio. Según dijo el director de Medio Ambiente, de haber tenido él la retroexcavadora, la máquina, podría haberlo venido haciendo en este último tiempo, pero como está rota hace muchísimos meses la máquina, no está operativa, está en un taller abandonada, entonces no se pudo hacer el tratamiento medianamente adecuado, mal, pero dentro de todo adecuado por lo menos para que no se produzcan los incendios. Entonces, ¿por qué está esa máquina? Porque se rompió, evidentemente las herramientas se rompen y bueno, por equimotivo se tardó mucho en rectificar el motor, pero el motor ya está rectificado y la máquina sigue abandonada en un taller hace ya más de dos meses donde la municipalidad ni siquiera fue a retirar ese motor para instalárselo a la máquina y seguir con la reparación de la máquina que hay que hacerle otras cosas más. Y la máquina no está en este momento siendo reparada, está quieta en un taller abandonada porque tiene que ir la municipalidad a dar la orden de que se coloque el motor o retirar el motor para colocarlo y continuar con el armado y con la reparación de la máquina. Entonces, yo creo que lo que hay acá es desidia. ¿Me explico? Entonces, las cosas ocurren, pero no ocurren por casualidad, ocurren porque se trabaja mal, porque se gestiona mal, lamentablemente. ¿Saben lo que hay que hacer? ¿Saben lo que se hace? No. Depende de ellos, depende de ellos. Entonces, ya en su momento se declaró la emergencia ambiental durante dos años y seguimos exactamente igual, seguimos exactamente igual. Seguimos con la planta de residuos sólidos urbanos en las condiciones que está, que es deplorable, seguimos con la planta de fluente cloacal en el estado que está, que es deplorable, seguimos con los olores, seguimos exactamente igual. Acá no cambia nada. Es como que hay unas puestas decenas de parte del Ejecutivo, como que entra en acción y acá estamos haciendo, arreglando, preocupado por el vecino. Sí, pero siempre atrás del carro ponemos el caballo, nunca por delante. Tomemos los recaudos y hagamos las cosas que hay que hacer, gestionemos bien, hagamos lo que hay que hacer para que las cosas no sucedan. Después no sirve que salgamos a golpearnos el pecho y acá está la municipalidad poniéndole el cuerpo y el pecho a las balas, pero ojo, que ocurrió por culpa de ustedes. Encima le quieren sacar redito político a esto. ¿Me explico? Y ahí tenemos los bomberos que estuvieron cuatro y no sé si no seguirán todavía, cuatro o cinco días trabajando en forma permanente, el personal municipal, las máquinas, todo abocado a sofocar el incendio de la planta de residuos urbanos. ¿Cuánto cuesta todo eso? No sólo en cuanto a lo monetario, al económico. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan caro es para la salud de los vecinos de Salto? Tener ese humo que tuvimos nosotros adentro de nuestras casas. Es terrible, pero todo surge de una mala gestión. Bueno, con respecto, no sé si algo querés agregar al respecto, Mónica, pero si no también quiero hablar un poquito sobre el tema del juicio de la vicepresidenta, que también quiero conocer cuál es la mirada de todos ustedes. Respecto a lo que dice Turco, bueno, coincido porque otra vez esto no es una cosa eventual, una cosa que ocurre por única vez. De hecho, nosotros fuimos testigos de los gases de estos incendios que se provocan espontáneamente y que, bueno, si nosotros al verlo recorriendo la planta lo podemos ver, es increíble que no prevean que esto se vaya a un hecho mayor como el que ocurrió. Así que nada, coincido totalmente en lo que ahí dice y bueno, el tema es cómo gestionar las cosas de mejor manera. ¿Qué les parece no solamente la denuncia a ella, sino también la respuesta que ella dio a través de sus redes sociales? Bueno, yo coincido con las personas que siguieron el juicio a través de la televisión y escucharon todas las pruebas que el fiscal llevó y mostró para después poder pedir estos 12 años que piden de prisión y de inhibición para la expresidenta. Entonces, respecto a eso no tengo nada más que decir. Yo creo que hay que confiar en una justicia, que la justicia por supuesto que tiene que ser independiente y que lo que está llevando adelante es una campaña que tiene que ver, está muy lejos de su defensa, o sea, decir, demostrar su inocencia, sino de tratar de desviar el foco de atención, o sea, con injurias, con calumnias, con falsedades. Y yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, hay que confiar, porque si no hay justicia no tenemos nada. Y en el caso de Cristina Fernández Kirchner, creo que hay que dejar de hablar de ella y escuchar más lo que está pasando a nivel país con el tema de la inflación, la pobreza, la falta de trabajo, los recortes que ha hecho más, que ha afectado a mucha población, especialmente a las personas con discapacidad, que es muy importante a todo aquello tratamiento oncológico que hoy no tiene los medicamentos y también es un problema enorme. Entonces, yo creo que hay que correr el foco de atención, ella está buscando precisamente esto, ser el centro, la centralidad, y imponer otros temas que no son los que realmente nos debieran preocupar. Así que, respecto a eso, la justicia es la que tiene que determinarlo, yo creo que pruebas sobran. Sí, mirá, los que tenemos unos cuantos años en esto, desde el 2003, que la venimos escuchando a Carrió, diciéndonos quién era Rudy Ulloa, quién era Néstor Kirchner, quién era Cristina, quién era Lázaro Báez, quién era toda esta gente que vino del sur, que vino de Santa Cruz, que instalaron en la Argentina lo mismo que se había hecho en Santa Cruz. Las denuncias empezaron en esa época. En esa época se le decía a Lilita que era una gorda loca, que sucia de todo, se la descalificó de todas formas. En el 2008 se presentó con una cantidad enorme de pruebas, gran parte de las que utilizó el fiscal Luciani ahora, se presentó la denuncia. Del 2008 hasta ahora han pasado 14 años. 14 años demoró la justicia en poder confeccionar todo esto que se dio a luz ahora. Y nos parece que es bueno recordar que cuando en aquel momento en soledad Lilita hizo todo lo que hizo, todo, porque realmente nosotros no sabíamos de quién hablaba. Teníamos entrevistas con ella y ella nos contaba y nosotros no sabíamos de quién hablaba. Después nos fuimos enterando. Entonces, todo lo que se hizo durante 20 años tiene el resultado ahora. Y ojalá la justicia muy pronto los jueces puedan determinar cuál es la condena o no que le toca a cada uno de los acusados, porque no es solamente Cristina. Es Cristina, es Lázaro Báez. Recordemos que Lázaro Báez es el hombre más rico de la Argentina. Es un cajero de un banco en el año 2002. Hoy es el hombre que más tierras tiene en la Argentina. 450.000 hectáreas. No puede demostrar cómo hizo esa plata. Y bueno, se van a empezar a ver cuentas en el exterior y un montón de cosas más que van a venir, porque ahora a raíz de este juicio, después se va a empezar a determinar que estos juicios que fueron archivados, o Tesur y los sauces y demás, esos van a volver al ruedo, porque esto es el inicio del robo de la plata que se lavó en esos juicios, en esos hoteles. Esto va para largo, pero de todas maneras, todo lo que está diciendo, jamás escuchamos a la expresidenta y hoy vicepresidenta, jamás escuchamos decir que es inocente. Siempre dice, los demás son iguales. Y eso no demuestra inocencia. Ella va a tener, bueno, ahora va a tener la oportunidad, van a tener los abogados de ella la oportunidad de rebatir todas las pruebas que mostró el fiscal. Veremos a ver qué dicen. Y después esperaremos la sentencia. Pero realmente, una vez en la Argentina, vamos a poder presenciar que el robo indiscriminado que se ha hecho, que tanta gente ha hecho, y bueno, y esta gente se robaron un PBI, llegue a buen término, a buen término para los argentinos, a mal término para ellos, ¿no es cierto? Y ojalá se pueda recuperar lo robado, que eso es después lo que falta. Sí, lo que quería aportar que esto, cómo sociedad nos interpela a pensar y a verlo en los hechos. Hoy tenemos escuelas sin terminar, como dijo acá Claudio, hablamos de muchas faltas de recursos. Es fácil determinarlo y poder pensar que toda esa plata que se llevaron es toda la plata que nos hace falta hoy en día para tener un país, el país que soñamos. Entonces, y mucho está en los archivos. Hoy no hace más falta que meterse a internet y buscar y ver cómo ellos mismos contradicen sus dichos. Entonces, a la vista está que mintieron. Y bueno, la mirada está puesta en la justicia, en que trabaje lo más independientemente posible y que haga bien su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes.